¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por estar en Sin Embargo al Aire, aquí reportando desde Los Ángeles, California, en la Cumbre de las Américas. Y pues bueno, ha sido una cumbre con claroscuros, con blancos y negros, tanto para el gobierno de Estados Unidos como para la OEA, que son los que organizan este encuentro de todos los países. Hay cuatro naciones que decidieron no estar deliberadamente encabezadas por México, pero además hay otras tres que no fueran invitadas. Entonces, pues sí, hay muchas naciones que no se encuentran en esta, que es la primera cumbre de las Américas en suelo estadounidense desde los años 90. Entonces, imaginarán ustedes, si hay delegaciones, digamos, de países, como decía en una conversación que tuvimos Daniela Barragán y su servidor con el secretario de Estado, Antony Blinken, si hay representaciones de los países que no fueron invitados. Esa es la argumentación que él da. Antony Blinken lo que dice es, pues bueno, no están los gobiernos, pero está sociedad civil, están grupos opositores, etcétera. Con eso se sienten ellos bastante contentos y pues bueno, pues esa es la razón por la que de alguna manera es una cumbre pues con claroscuros también. Exacto, Alejandro. Pues ya en las últimas actividades oficiales que se tienen programadas para esta cumbre de las Américas, pues en la percepción de esto que mencionabas ya es pues algo generalizado. De hecho, ayer sobresalió que el presidente de Estados Unidos, en lugar de estar saludando a los presidentes de otros países, pues estuvo saludando cancilleres, como el caso del canciller Marcelo Ebrard. El caso de México no fue el único. Entonces, pues eso claro, claro que resalta para la mayoría de los asistentes. Su equipo está como insistiendo en esta idea de que para nada es una derrota o algo que vaya a afectar al gobierno de Joe Biden, pero al menos en las imágenes, pues sí hay un efecto de este llamado de México, porque pues sí lo fue el llamado de México a exigir que se imitara a todos los países de la región. En las entrevistas que tuvimos ayer, usted lo puede notar en las conversaciones que ya están en el canal de YouTube de Sin Embargo al Aire, pues esta intención de los funcionarios de decir no pasó absolutamente nada. Incluso Anthony Blinken también menciona, aquí estuvo mi amigo Marcelo Ebrard, no pasó nada, estamos muy contentos de que él haya estado. Lo dice en la entrevista con nosotros, Daniel. Exactamente, o sea, se refiere a él en dos ocasiones como mi amigo Marcelo Ebrard. Entonces, esa es como la intención, la manera en como Estados Unidos está intentando salvar la parte de México de esta Cumbre de las Américas. Claro, también el otro aliciente, digamos, lo que les permite también a ellos hablar sobre, pues sí, una relación no quebrantada con México, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá allá en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, y pues eso es tan pronto como en julio, así que pues eso les permite a ellos decir, bueno, sí, no estuvo, él mandó su mensaje y está bien. Dice Anthony Blinken, nosotros pues sí pensamos distinto que el presidente López Obrador, nos dice a Daniela Barragán y a un servidor cuando platicamos, pero eso no está mal, eso está bien, eso es lo que dice Blinken. Es decir, pues se siente de alguna manera que aún en esa diferencia ellos tratan de rescatar la relación con México. Y pues bueno, lo que sí es que al menos en lo que nosotros hemos visto, la delegación mexicana debe estar muy ocupada en temas de oficina, porque no ha hecho nada de prensa ni nada. Nosotros le pedimos desde antes, desde semanas antes de venir para acá, notificamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores que quisiéramos o queríamos una entrevista con el secretario Ebrard, no tuvimos una respuesta en ningún sentido. Y en el caso de Tatiana Cloutier lo mismo, fue muy extraño porque en contra de toda la ortodoxia, ni siquiera aquí en Estados Unidos piden que les mande uno las preguntas y aquí Tatiana Cloutier pidió preguntas. No solo para ella, sino también para su subsecretario. Para un subsecretario, es muy raro. Tampoco es que haya mucha presencia de Tatiana Cloutier acá, era como, pues bueno, a lo mejor anda muy ocupada o algo. Pero, en fin, pero está bien, esas cosas pasan. Detalles. Detalles, sí. Sí, hay que mencionar. Lo interesante es que el embajador se dio tiempo para, el embajador de Estados Unidos en México se dio tiempo para una conversación en este mismo espacio. También se dio el tiempo el secretario de Estado de Estados Unidos para conversar con nosotros dos y fue muy importante, digamos, la conversación quedó registrada. Ayer, el día de ayer, el mismo Anthony Blinken compartía una imagen donde aparecíamos nosotros dos en la conversación esa que tuvo, pues sin embargo, es interesante, está muy bien. Sí fue muy contrastante con la actitud del equipo mexicano, pero yo creo que, pues sí, a lo mejor nosotros estamos muy vistos para ellos, como para perder tiempo acá con nosotros. Pero bueno, ya pasando a los temas puntuales, va cerrando la cumbre. Daniela, ¿cuál es tu impresión de lo que ha pasado aquí? Pues fue la cumbre que se hizo en medio del naufragio, yo creo que sí es la palabra, porque pues lo que pasó ayer, por ejemplo, con el representante de la OEA, que también es un video que usted puede encontrar ya en el canal de YouTube, de Sin Embargo, pues también es una muestra de lo cuidado que estuvo este evento, tan cuidado que no funcionó del todo, ¿no? Como les decíamos en su momento, pues estuvo el presidente Joe Biden con algunos cancilleres, con algunos presidentes, pues un tanto más cómodos, ¿no? Como el de Colombia, como el de Brasil, ya tiene también programados esos encuentros. Entonces, pues a final de cuentas, eso es lo que le queda a Biden, una escena también con Kamala Harris para hablar de energías limpias, un brunch de la primera dama con otras primera damas. Entonces, al final de cuentas, resultó ser un evento que no estuvo a la altura de problemas, como el que hemos estado comentando, toda la crisis que deja la pandemia de COVID-19, pero también el otro, que es el de la migración, que aunque estaba en la agenda inicial, pues se habla solamente de reforzar la seguridad en las fronteras, se habla solamente de que se va a apoyar a los países, pero mientras ya tenemos, al parecer, una caravana de miles de migrantes caminando, intentando llegar a Estados Unidos. Entonces, es la cumbre que se hizo porque ya estaba planeada, porque estaba todo programado, pero pues sí quedó demasiado a deber, todo fue muy estéril, todo fue exageradamente cuidado para Estados Unidos y todos los demás, pues nos quedamos a la espera de que pudiera llegar esto, al menos, al menos, a tocar los temas sensibles y que son prioritarios, insisto, después de una pandemia de COVID-19 que a todo, a todo el mundo afectó. Así es, hay obviamente un desplazamiento muy fuerte del Departamento de Estados Unidos, con mucho personal, mucha gente, gente de prensa, muy atentos, honestamente, con la gente de México, incluso con los invitados de México, hay delegaciones, pequeños grupos, y es más, Daniela, vamos a movernos un momento de aquí, les invitamos a ustedes a pasar, nos vamos a mover aquí, hay en estas salas que ustedes están viendo por allá, mucha gente de invitados a participar con distintas iniciativas sobre cambio climático, sobre defensa de cultivos, etcétera. O sea, hay, por ejemplo, allá en el fondo, una empresa chiapaneca que presentó ayer al secretario Blinken, le presentó un proyecto sobre chocolate, y luego, en el otro lado, hay un par de proyectos sobre cambio climático y uso de plásticos biodegradables, del otro lado, en fin, hay distintos proyectos que fueron presentados, han sido muy amables, digamos, pero el impacto que tiene la cumbre, ya a manera de cierre de esto que ha pasado aquí, el impacto que tiene a nivel estructural es menor, apenas se trataron, digamos, los temas en la agenda de Estados Unidos, y se puso énfasis en temas de democracia, pero, pues sí, no se trataron otros temas que habría impulsado el gobierno de México previo a que se cerraran las invitaciones, que a su vez habrían dado un dinamismo superior a este encuentro. Imagínense ustedes que se hubiera convertido en el encuentro en el que todas las Américas están aquí, imagínense ustedes lo que se hubiera convertido este evento aquí en Los Ángeles, con la comunidad latina, etc., se habría convertido verdaderamente en un evento que, pues, daría inicio a nuevos tiempos. No, estamos como en la Guerra Fría, otra vez, casi como en la Guerra Fría. Aquí nomás falta que haya una crisis de los misiles, pero, digo, esperemos que no, pero hagan de cuenta que así estamos exactamente aquí, con las políticas de Washington hacia Venezuela, como si todavía fuera... En fin, bueno, pues es también parte de lo que se está viviendo en el mundo, lo de la guerra de Rusia contra Occidente y Occidente contra Rusia, pues es parte de ese sentido de guerra fría que hay todavía en el mundo, Daniela. Pues sí, yo cerraría, Alejandro, con esto que mencionabas ahorita. Es la primera vez, por ejemplo, que yo estoy acá en Los Ángeles, y, pues sí, es impresionante de entrada la cantidad de latinos que hay en este pequeño espacio en el que hemos podido estar en las calles. O sea, entonces, después de conocer eso por primera vez, esto es como mi percepción, el haberme imaginado una Cumbre de las Américas en la que se hablara de temas que nos interesan a todos, hubiera sido el doble de simbólico en un espacio como lo es Los Ángeles, porque de verdad es increíble la cantidad de mexicanos, de nicaragüenses, de hondureños que hay en este territorio. Así es. Bueno, ya por último, queremos agradecerle a toda la gente que nos hemos encontrado en las calles. Ayer, protestando, fuimos a una protesta afuera del auditorio donde se está desarrollando la Cumbre de las Américas. Nos encontramos con muchos paisanos y con gente que ve los periodistas, que ve Café y Noticias. Les mandamos un abrazo muy grande, de verdad, por todo lo que significan para nosotros. Un abrazo grande a la comunidad en Los Ángeles, la comunidad que ve, sin embargo, al aire, de verdad. Muchísimas gracias. Los abrazamos, los saludamos, ahí nos quedamos platicando. Menos tiempo el que quisiéramos, siempre se agota rápido el tiempo, pero lo hicimos con mucho gusto. A esos que estaban ahí afuera en las manifestaciones, en la cumbre, afuera de la sede de la Cumbre de las Américas, les mandamos un abrazo muy grande y muy pronto, como les dije ahí en persona, pues vamos a tratar de ir, de venir aquí a Los Ángeles y de estar con ustedes. Así que pues gracias, gracias allá en la redacción también. Gracias Álvaro Delgado, Romina Gándara y gracias Daniela Barragán. Muchísimas gracias. Un placer Alejandro, fueron días bastante movidos, pero muy interesantes, ya estando ahí en México seguiremos platicando de estos temas que ya insistimos, son muy, muy necesarios. Muchísimas gracias, hasta luego.